Tu vayas conmigo ¿Qué? Bailar Estar sola Dar tristeza Estar sola en lo bueno Sí, ¿por qué no? Hace 20 años que no bailo O tal vez ni siquiera pueda bailar No importa, bailar muy despacio ¿Es casada? ¿Tiene marido? Mi marido murió hace mucho ¿En qué trabaja? En autos Todo el día Siempre Siempre ¿Y en las noches viene acá? Sé buena música Muchos colegas árabes Además no conocer otro lugar Alemanes no colegas con árabes ¿Por qué? Alemanes y árabes Ser personas diferentes Amo alemán Árabe perro ¿Entonces? No pensar mucho No pensar mucho es bueno Pensar mucho Llorar mucho Alí paga trabajo Pero... Hablar bien con él Alí paga trabajo Alí paga trabajo Te amo 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 Este es Alí. Alí, saludala. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es bien parecida. Y muy limpia. ¿Verdad? Pensé que no se bañaban. Pues sí se bañan. Se duchan a menudo. ¿Y qué músculos tiene? Puede levantarlo todo. Tiene la piel muy firme. Es muy joven. ¿Qué le pasa? Tal vez tenga sus propias ideas. Es una mentalidad extranjera. ¿Querés algo de tomar? Un café liviano. Ya vuelvo. ¿Qué le pasa? Gracias. 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 ¿Querés bailar? Duermo con otras mujeres. No importa. No quiero pero siempre estoy muy nervioso. Sos un hombre libre. Y no puedo pedirte nada. A diario me veo en el espejo. Sé que soy una mujer muy vieja. Pero, ¿sabés? Cuando estemos juntos, seamos buenos en uno con el otro. No vale la pena vivir. No más otras mujeres. Te amo. Yo también te amo. Juntos somos fuertes. Llámenos a un médico. No. 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 Lo que hace Lee es su brazo y el lápiz. El lápiz como moviendo su brazo. Si antes el lápiz era de ella, no importa. Porque Lee no empieza desde el lápiz. Lo que importa para Lee es cómo mueve su brazo y cómo el brazo se convierte en algo con el lápiz tomado. ¡Hola, Lee! ¡Hola! ¡Nos engañaste a todos! ¡Te rompemos la cabeza! ¡Nos engañaste a todos! ¡Nos engañaste a todos! Gracias por ver el video.